Para donde que va Bebeto TV Que es lo que pasa Es cuestión de medios, es cuestión de cerebro El único Kelly de América Latina El único Kelly de América Latina Franky Nunez Franky, que es lo que es mi hermano Uf, señores Todo bien, pero estoy con Bebeto ¿Qué revolución ha hecho Bebeto? No, Bebeto es increíble, increíble Se plantó ahí y es un escándalo En Puerto Rico y un escándalo en Estados Unidos Gracias, Bebeto Óyeme bien, yo, por cierto Hoy yo estaba viendo tu programa Lo puse, déjame ver Tú tienes un conciertazo Cuando va a estar Coco Malo y abriendo Va a estar Sammy Barrero Que tiene como, yo creo que no ha venido al país Lo que tú estabas diciendo este día que no ha venido al país Eso es lo de San Bill, de San Bill el 18 No, no, no para dejar agua Para dejar agua Háblame, ¿qué locura es la que tú estás haciendo? ¿Punto ha revolucionado la vaina otra vez? No, mi hermano Lo que pasa es que Tú sabes que a la música hay que darle su Su apertura, ¿no? Con cosas diferentes Tú sabes, Anthony Esto es lo que estamos haciendo Ahora, rescatando esos retros Sí En salsa Pero nunca perdiendo la gente A nuestro merengue Y los talentos locales ¿Entiendes? Sí Ahora, Bebeto ¿Por qué tú te la jugaste En esa línea? Cuando el género urbano, por ejemplo Está tan fuerte Y tú te atreves A hacer conciertos Y implantar un nuevo concepto Aunque tú siempre lo has hecho Pero ahora se ve como si fuera renovado Total lo que estás haciendo Correctamente No, lo que pasa es que tú sabes Que la música urbana es una realidad, hermano Eso no se puede No se puede quitar Es una realidad Pero también Hay gente adulta Y gente de vea edad Que necesitan un tipo de espectáculo diferente Y eso es lo que estamos haciendo Mientras Juventud Tiene su plataforma Sí Cuando creamos un tipo de esquema, ¿no? Para que esas personas De cierta edad También tengan su nicho, hermano Eso lo ha hecho todo Ahora Ahora, tú te imaginabas Por ejemplo Esta realidad que está pasando Porque de verdad que tú tienes Al mediodía Tienes un espacio demasiado grande Y en un canal Que no es de frecuencia abierta Igual que todos Exactamente O sea, ¿cómo tú has podido lograr esto? En tan corto tiempo Y meter presión Lo que pasa Sí, lo que pasa, Andro Es cuestión de contenido Y tú te enfocas Y te fijas Lo que hemos hecho En nuestra carrera De más de 35 años En la televisión En cuestión de contenido Si la fórmula La fórmula es la misma siempre Lo que pasa Es cambiar los actores Y venimos prácticamente renovados Con un concepto Diferente Entre lo mismo que está pasando Pero con otro tipo de contenido En términos políticos Social Y sobre todo En términos artísticos Como una plataforma Que casi nadie está promoviendo Tienen prácticamente la misma plataforma Sí Y entre un canal nuevo Prácticamente Que no existe Uno se asusta Y se me acabe Ya me acabe Yo con esta cámara Que no lo conoce nadie Sí Está solamente en cable Pero tengo la plataforma A nivel físico Como impactar Y me puse a trabajar Mi hermano 24 horas en ese proyecto Simplemente trabajo Yo le aconsejo Porque esté motivado Y sienta que no lo puede lograr Enfóquese en trabajar Y lo vas a lograr Ese era mi consejo Para cualquiera que asuma Ese tipo de retos Sí ¿Por qué tú decides Ser el presentador oficial Y no buscarte por ejemplo Decir Dame a fulano Seguir creando talento Seguir creando talento ¿Por qué? Sí Fue un golpe bajo Lo de Michael Miguel Todo la vida cambia Todo la vida cambia Yo pensaba que Haciéndolo yo Sí El espacio Iba a tener cierta novedad Porque no es lo mismo Que yo buscar un presentador Y que Bebeto Repentinamente Apareciera en cámara Ya de hecho Era algo nuevo Lo que iba a pasar Oh Bebeto en cámara Vamos a ver qué va a pasar Y como yo no quiero Tener el contenido Para decir mis cosas Sí En tanto tiempo En los medios de comunicación Entonces yo no Lo que yo le digo a fulano Hazme esto Pues lo voy a hacer yo Y ya tenía la experiencia En la radio Que durante tres años Lo manejé de Bebeto Experimenté esta experiencia ¿No? Entonces yo me voy a lanzar Y me tiré En mi hermano De la tercera cuerda Qué bueno Qué bueno de verdad Bebeto te felicito Porque yo Yo decíamos aquí Tengo una pregunta Decíamos aquí Bueno O mi solano Debe hacer una pregunta Decía yo aquí Que el único Yo decía Que el único programa Que todavía Está por encima de ti Que yo siento Que está por encima de ti Un pelito Es el show del mediodía Pero que tú lo tienes ahí Temblando Lo tienes con los pies sudando Lo que pasa Lo que pasa es que el show del mediodía Es un programa de política Acuérdate Sí El programa es de variedad El show del mediodía Es un talk show Del gobierno de la mañana En radio Eso no compite con nosotros Nosotros somos música Ellos tienen su estilo Y su nicho Y nosotros tenemos el nuestro O sea que El que se pruebe el show del mediodía Hablando tres horas Y hablando de los otros No me lo cambia Y se lo lame Y me lo fuera Lame a ti Y me lo pongo a Bebeto En este momento La frase te toca a ti Tú eres el número uno Gracias Bebeto Felicidades Un abrazo Un placer escucharte Gracias 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 Ahí está Ahí está Bebeto con nosotros Ay 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 Metiendo presión Que Que